Por segundo año consecutivo, la Expo Tattoo Oaxaca 2016 se instaló en el Partenón, ubicado en la calle de Eucaliptos número 105 de la Colonia Reforma, en donde más de 40 tatuadores profesionales, nacionales e internacionales, realizaron sus trabajos en vivo. Esta segunda edición es abierta los días sábado 29 y domingo 30 de octubre, el cual tuvo como objetivo que este sector se conozca, del mismo modo, impulsar el desarrollo económico del mismo. Mi stand es Boston Tattoo, yo igual estoy aquí en Oaxaca, tengo mi tienda en Macedonia Alcalá 201, Interior 204, el Centro Histórico. Los dos días que duró este evento, se notó una gran afluencia de visitantes y fanáticos quienes disfrutaron de la música, de los shows en vivo, venta de material para tatuar, ropa, accesorios y alimentos que estos ofrecieron al público. Eder Hernández, organizador del evento, señaló que con esta exposición se logró que los expositores acreditaran sus negocios que tienen en la capital, del mismo modo, ampliar su cartera de clientes. Tenemos 40 tatuadores, están a la orden para que se tatúen todos ustedes, los esperamos en el Salón del Partenón los días sábado y domingo, que son el 29 y 30 de octubre. ¿Cuál es el principal objetivo de hacer este tipo de expos en Oaxaca? Que conozca a la gente más sobre el arte del tatuaje. Vienen de toda la república y tenemos pues también artistas locales. Sí, todos los tatuadores pues tienen un stand, en lo particular pues mi tienda es la tinta Oaxaca y soy el organizador de la Expo Tattoo. Para el tatuaje mínimo son 500 pesos y de ahí en adelante es el costo, depende de con quién te tatúes, también el tamaño, si lleva colores, etc. En este sentido, Daniel Larios Tuna, tatuador profesional, proveniente de la Ciudad de México, afirmó que desde el primer día de exposición se mantuvo una gran afluencia de aficionados, por lo que se fue con un buen sabor de boca. Pues realmente fue muy bueno, nos la pasamos trabajando desde que llegamos básicamente o casi, y pues como podrán ver no hemos parado todavía. Afortunadamente los programas de televisión, los noticieros y cada vez más la apertura de la gente nos ha llevado a que esto siga creciendo cada vez más. Con información de Deimo Sánchez, MVM Televisión.